Bueno, mejor, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. ¡Ahora sí! ¡No! ¿Qué hicimos? ¡Ahora sí! ¡Dique parada! ¡Ya tengo años! Y matemáticas están muy fáciles. ¿Cuántas más de más de más de menos? ¿La cantidad de niños que llega? Antes, 38. Seguí 48, pero ahora sí, tuvimos 23 nomás. creen que es por la pandemia pero no sé ahora este año como irán dar el otro post para el 20 por ahí tenemos que matricular vamos a tener como una idea